Dos vasos por la mañana justo después de despertar Activa órganos internos, ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos, de lo que tu comiste ayer Y dice, ocho vasos al día Bien, pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente, como en general Y uno desde el baño mantiene la línea Ya dura, bajará la presión sanguínea Dos por la tarde para refrescar Y uno que hidrate después de entrenar Un gran vaso antes de ir a la cama Bebelo cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión Evita infarto si ataca el corazón Ocho vasos al día Es lo que tienes que beber Y dice, ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien Y todo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!